Mi nombre es Pamela Guadamos Villalobos y soy graduada acá de la UCR en orientación. Como Pamela, jóvenes profesionales y estudiantes de último año de carrera se acercaron durante esta semana a la Feria de Empleo con la esperanza de encontrar un puesto de acuerdo a su preparación académica y expectativa profesional. La feria se realizó en el campus universitario Rodrigo Facio y contó con talleres, así como la participación de 24 empresas en busca de profesionales de diversas áreas. Esta es una feria que engloba una serie de elementos que permiten generar oportunidades para la inserción laboral. Eso significa que más allá de los distintos puestos que están disponibles de empresas acá en la feria, tenemos un conjunto de actividades tendientes a asesorar y a preparar a la persona para la inserción laboral. Otro de los casos presentes en la feria fue el de Hilde Rodríguez, quien ha estado desempleada durante dos años después de su graduación y decidió visitar la feria en busca de nuevas oportunidades. Soy graduada aquí de la Universidad de Costa Rica y aunque ya tengo el título de bachiller, la opción de empleo en el país realmente es muy complicado de obtener. Yo soy orientadora y dentro de orientación el campo en donde nos tienen encasillados es el MEP y en el MEP no hay plazas. De acuerdo con el último estudio de la condición laboral del Consejo Nacional de Rectores, las áreas con mayor desempleo son diseño interiores, biología y periodismo. ¿De qué manera la Universidad de Costa Rica escoge las empresas participantes de la feria para ayudar a colocar a los profesionales con carreras de menor demanda laboral? El proceso de escogencia o selección de las empresas en realidad es una invitación que se hace a todos los empleadores o principales empleadores que recomiendan las unidades académicas de todas las carreras que brinda la Universidad. La Universidad de Costa Rica realiza la feria de empleo en septiembre de cada año e involucra actividades como asesorías, charlas de información y talleres de capacitación. Esta actividad es abierta a todo público y se realizará nuevamente el próximo año. Gracias.